Ojo del Juramento Un tesoro del reino de Byakuya, guardado en el Daini Chimikoshi. Tras la llegada del dios serpiente, se usó en Enkanomiya como testigo de grandes juramentos y deseos. ¿Quieres que me convierta en el dios del pueblo de las profundidades? La blanquecina serpiente gigante observó al niño y le dijo, Decidí venir al desconocido océano porque no fui capaz de vencer ni al dios del oro ni a Nakurami. Si ustedes aún siguen buscando la luz, volverán a experimentar la pérdida en el futuro. Mi vida no vale nada, he sobrevivido como he podido y he sido acusado de blasfemia. Ya he aguantado suficiente. La criatura gigante mostró una joya que brillaba cual ojo de serpiente. En ese caso, haz tu juramento aquí, frente a este ojo. Así fue como yo hice mi pacto con los sirvientes coralinos. ¿Acaso han olvidado las enseñanzas del maestro Espartaco? No debemos adorar a un dios, se lo podemos confiar en nosotros mismos. La serpiente blanca no dijo nada, pues respetaba la voluntad del pueblo de las profundidades. Que una adoración ciega era suplantada por una nueva creencia, no cabía duda de que sería una ofensa para aquellos que lucharon en el pasado. Bien, entonces haré mi juramento aquí, frente a este ojo, igual que cuando lo perdí todo. El tiempo ha pasado muy rápido, la isla ya se ha completado, los dragardos han sido expulsados y la tierra sagrada puede ser gobernada. El clan Sangonomiya, los Hibayishi, mis vasallos, el juramento que se hizo frente al ojo se ha cumplido. A partir de hoy, si alguna de las dos partes no está satisfecha con alguno de los acuerdos concernientes en Kanomiya, o si toman una decisión distinta de la que tomaron en el principio, la Torre del Sol escuchará sus deseos, se derribará por sí misma y destruirá todo el pasado. Después de terminar su discurso, el dios Serpiente se dirigió a la superficie del mar junto a los habitantes que quedaban. Era hora de cumplir el juramento que le hizo a la Ciudad de los Cielos.